Yo voy para el bosque porque allá vamos todos. Yo voy para el bosque porque allá vamos todos. A tener en cuenta que para allá vamos todos. Por favor, únanse a esta campaña en beneficio de los ancianitos porque para allá vamos todos. Me gustó la especie de aves. Porque la blanca es la que más me gustó. Porque era bien bonita. Yo vine a estar recortido con mi tía y con un amiguito. Me gustó la tortuga porque son las más bonitas que viven en el mar. Y ellas cuidaron a los hijos cuando ya nacieron. Hablaron de las plantas, unas que son malas. Que si uno las ve, o sea que las arranque porque esas son malas para la naturaleza. Hoy es un día importantísimo pues para aprovechar y visitar el bosque seco. Además de aprovechar para allá vamos todos. Es la oportunidad pues para poder generar recorrido, disfrutar de estos espacios que son maravillosos. Que poco sabemos que los tenemos como es el bosque seco de la Universidad del Matalena. Donde se encuentran diversas especies de aves, de mamíferos. Especies de plantas también que son propias de este bosque que poco se reconocen. En esta última mesa del bosque seco tropical, algunos chicos de nuestro semillero aportaron algunas plantas para que las personas que ya llegaran al final del recorrido pudieran pagar por ellas o jugar ahí en el tejo y poder ganarlas. Pues la actividad me parece súper excelente lo que está haciendo el rector de la Universidad por ese asilo. La verdad es que me ha parecido espectacular lo recorrido, el interés de las personas por conocer más sobre este bosque. Y por supuesto aquí me encantado de hablarles sobre lo que es la diversidad, en este caso nuestro componente de petología y todo eso. Universidad del Matalena. Aún más incluyente e innovadora.